En época de Navidad, Asovir, Asociación de Vigilancia Residencia Comunitaria, celebraron la Navidad con un buen sancocho de gallina y a ritmo de música propia de diciembre. Líderes del sector exaltaron la labor que los vigilantes prestan a la comunidad. Asovir, la Asociación de Vigilancia Residencial y Comunitaria, celebró la Navidad, un buen sancocho de gallina y a ritmo de buena música. Se quiso agradecer la labor de los vigilantes comunitarios de la zona occidental del municipio. Nosotros anocheamos para que la gente duerma tranquila y que sepan que gente está en la calle vigilando a los de las casas. Eso es lo que nosotros le damos la seguridad a los de las casas. Y es que los vigilantes comunitarios prestan un servicio de seguridad durante la noche en la Villa de Céspedes. Cerca de 50 vigilantes comunitarios disfrutaron de esta bonita jornada en el marco de la época más esperada por las familias en el corazón del valle.